Bueno, la verdad que maravillado por esta obra, agradecerle a Maximiliano Ferraro y a toda la Comisión del Centro Económico por esta invitación, y a Facu Albertengo por acompañarnos. La verdad que nosotros veníamos a charlar sobre las iniciativas que venimos dialogando con ADESA y en la cual Maximiliano tiene activa participación, que tienen que ver con la estabilidad fiscal en un momento difícil para nuestro sector empresario, nuestro sector comercial, y sobre esta propuesta de actualización de billetera Santa Fe, en una política pública que ayudó a 1.700.000 santafesinos, a 4.500 comercios, pero que también benefició al Estado, porque a partir de la regularización del comercio minorista ha mejorado la recaudación del gobierno provincial a través de ingresos brutos y del gobierno municipal a través de la tasa de registro de inspección. Y lo cierto es que venimos bregando por la idea de que se convierta en ley, es decir, que se convierta en política de Estado y con algunas correcciones. Nosotros estamos pidiendo la actualización porque creo que todos conocemos el impacto que ha tenido sobre la inflación en los bolsillos de la gente, en el comercio, y también sabemos que el gobierno provincial ha mejorado su recaudación y billetera Santa Fe ha quedado congelada. Entonces tenemos la idea de que una política pública que promueva el consumo y el mercado interno, sobre todo en un contexto de una provincia afectada por la sequía, debe estimular el incremento del monto del reintegro. Nos parece mucho más importante estimular el consumo y el mercado interno que tener la plata en el banco a plazo fijo. Esta es una discusión que tenemos con el gobernador. Y también que se establezca por ley para que permanezca en el tiempo, con algunas modificaciones. La primera es que haya un proceso de actualización periódica, que es lo que hemos estado charlando. La segunda es que se han excluido los funcionarios públicos de alto rango. No parece sensato que el gobernador, que un ministro, que un secretario de Estado, que un juez, que un fiscal, que un diputado o que un senador tenga el beneficio de Villa Estela Santa Fe, porque tiene un costo fiscal. Y sí nos parece muy interesante que se incluya un mayor nivel de reintegro a los sectores vulnerables, en especial a nuestros jubilados. Nos vamos muy optimistas porque sabemos, o hoy nos hemos enterado, que los centros comerciales y ADESA, cuando vengan los candidatos a gobernadores y los candidatos a los distintos cargos de responsabilidad a nivel provincial, van a interpelarlo respecto de cuál es su posición respecto a esta política pública. Y a mí me parece que es muy importante que se convierta en política de Estado a partir del acompañamiento de todas las fuerzas políticas. Porque está claro, estamos en un proceso electoral y seguramente se va a poner mucho énfasis en las cosas que se quieren cambiar, y bienvenido que así sea. Pero también es muy bueno que aquellas cosas que han servido, que puedan quedar en el tiempo. Y no que nos pase como suele suceder habitualmente, que viene un gobierno y borra con el codo lo bueno que se ha escrito con la mano durante la gestión anterior. Y esto no es imputado a una fuerza política, sino a todas. Así que la verdad que celebramos esta iniciativa y esta decisión de ADESA y de los centros económicos y comerciales de toda la provincia de avanzar en este sentido. Y bueno, ese ha sido un poco el marco de esta reunión. ¿Usted ve la posibilidad de que en los próximos días o meses se actualice el monto de billeteras Santa Fe? Yo creo que sí, que sería razonable. Yo lo he discutido con el gobernador, ¿no? Todos sabemos las características del gobernador Perotti, ¿no? Que a la hora es muy cuidadoso con los recursos, podríamos decir. Pero creo que en este contexto donde lo charlábamos, ¿no? En este contexto, vemos que el impacto económico de la sequía está afectando la actividad económica y donde los comercios cada día están más afectados, establecer un monto de reintegro mayor que se ajuste a la posibilidad de que pueda mantener el impacto positivo que tuvo esta política a la hora de la implementación es razonable. E incluso justamente estuvimos charlando respecto a los recursos del gobierno provincial, ¿no? El gobierno provincial tenía presupuestado 2 billones de ingresos y va a tener cerca de 2 billones y medio de ingresos más los 80 mil millones que va a recibir del gobierno nacional. Y no nos parece sensato, sobre todo en un gobierno de signo político al que pertenece el gobernador, que el paradigma de gestión, el objetivo de gestión sea tener plata en el banco y a plazo fijo. Seguramente el dueño de Banco Santa Fe debe estar contento, pero creo que la actividad económica está requiriendo otros desafíos y otras políticas públicas. Por eso nosotros estamos planteando justamente que se estimule el consumo y el mercado interno a partir de esta actualización. Y también hemos estado charlando, y viene al caso, la necesidad de mantener el funcionamiento de la obra pública. Como vos sabrás, yo soy parte de un espacio político que conduce Sergio Massa, y hoy justamente estuvo reunido en la Cámara Argentina de la Construcción y le decían que no puede ser que paremos la obra pública cuando existen gobiernos que tienen plata en el banco y a plazo fijo. Con todos los costos que señalábamos en la reunión, que existen cuando se paralizan esas obras. Y con el impacto negativo que tienen muchas regiones, justamente que esas obras no se ejecuten. Porque no solamente es la actividad económica que generan y la importancia que tiene para el gremio de la construcción, sino también el impacto que tienen en relación al desarrollo de las actividades productivas de la región. Hablábamos justamente del impacto negativo que tiene no hacer las obras de la Picasa, y así se replica, digamos, esta parálisis en la obra pública en la provincia y en el resto de su territorio. Muchas gracias. Facundo Albertengo estuvo presente en este encuentro. ¿Qué análisis puede hacer? ¿Cuál fue el resultado que dejó? Bueno, primero agradecer a Cachi, que nos visitó a Cañada. Como siempre, dispuesto a venir a la ciudad y a la región. A Maxi y a la autoridad del Centro Económico, felicitarlo por el edificio que no había venido. Habían venido del grupo político, pero yo no lo había conocido, el edificio, así que muy contento por esto en la ciudad. Pero sí quería destacar esta cuestión que comentó bastante Cachi, el tema de billetera Santa Fe, lo digo como comerciante particularmente, y los colegas, como que esto se transforme en ley sería muy apropiado. Y sin dejar de tener en cuenta la cuestión de que es importante preservar los recursos del Estado. No es siempre sacar y que uno necesite ayuda, sino entendiendo que la billetera Santa Fe también ayuda a la recaudación del Estado. Así que, en ese sentido, obviamente acompañando eso, y acompañando como siempre el Centro Económico, sabemos que eso también acompaña por la necesidad de todos los comerciantes. Maximiliano Ferraro, del Centro Económico, ¿nos puede recordar quiénes son los que participaron de este encuentro? Bueno, diputado Martínez, con el que trabajamos en muchos espacios, Consejo Empresario, ADESA, Centro Económico, bueno, miembro del grupo político y también de Comisión Directiva del Centro Económico. Primero, agradecerte, como siempre, no solo haber venido, sino la predisposición que tenés en todos los proyectos. Toma, el diputado Martínez, toma muy en cuenta todas las propuestas que se hacen en materia de seguridad. Hemos también hablado de todo. Es un impulsor nato de esas propuestas que se necesitan. Y bueno, esto que estábamos hablando de la estabilidad fiscal, también fue una conversación que tuvimos con ADESA y que desencadena la presentación del proyecto. Estamos buscando un proyecto que nos saque de ese... tener que todos los años estar negociando con el gobierno provincial que no se aumenten los impuestos. La estabilidad fiscal lo que viene a traer es esa previsibilidad al comercio de que no le van a subir ingresos brutos. Ese es un tema. Y bueno, hemos estado apoyando y vamos a seguir apoyando el tema de convertir en ley esta herramienta que es billetera Santa Fe, su actualización de alguna manera de un sistema también estable para que no solo se beneficie el santafesino, el ciudadano santafesino, sino también haya una actividad comercial más pujante. Y como estábamos hablando, y que bien lo remarcó en la reunión, muchas veces en la lucha que tienen este tipo de entidades como el centro económico, de tratar de igualar al sector comercial, de mejorar la competitividad, esta es una manera de igualarlo positivamente. O sea, no prohibiendo actividades, sino tratando de que más actividades pasen al sistema registrado, que tengan herramientas también para funcionar. Y bueno, eso también es lo que nosotros apoyamos. Por eso la virtud que le vemos a este sistema y a otros sistemas de billetera que también estamos promoviendo desde la institución. Así que muy contentos, esperándolos también para el 24. Bueno, hemos elevado proyectos a Nación. Esperamos poder contar con la presencia del Ministro de Economía para nuestra inauguración. Bueno, muy contentos. La verdad, muchas gracias por haber venido.